Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. El miércoles primero de febrero se llevará a cabo un campamento de verano destinado a alumnos de quinto y sexto grado, en lo que significará el cierre de las escuelas abiertas en verano. Macarena Oliferú, directora de Santo Domingo y Agustina Lardoy, coordinadora de Escuelas Abiertas en Verano, nos comentan acerca de este y otros temas. Estamos acá en la sede de la pileta del Club Atlético. Mi nombre es Macarena Oliferú, estoy a cargo de la sede número 3 del programa Escuelas Abiertas en Verano, que se está desarrollando en Santo Domingo. Nosotros, bueno, me acompaña el profesor de Educación Física Ariel Otemuro. Tenemos una matrícula de 14 chicos, que varían los niveles de inicial, primaria y secundaria. Bueno, hoy nos toca venir a la pileta, nosotros estamos viniendo los días viernes, bueno, a disfrutar. En la semana, en la sede, en la escuela número 7, llevamos a cabo diferentes actividades. Conmigo hacen actividades en relación a lo que es el reciclaje o el cuidado del cuerpo. Y con el profesor de Educación Física desarrollan diferentes juegos y diferentes actividades. Aprovechamos también para invitarlos al cierre del programa, que va a ser el día miércoles, primero de febrero, a las 10 de la mañana, donde, bueno, vamos a compartir una merienda, un desayuno, un almuerzo con los padres, donde también nos va a acompañar la coordinadora del programa, la señora Agustina Derdoy. Y, bueno, vamos a llevar a cabo una serie de juegos para poder dar un cierre, ya que, bueno, a la tarde los chicos también van a poder venir al campamento, que va a ser acá, en la pileta. Y el viernes van a participar del cierre de lo que es el CEF, acá en el predio de la pileta, porque es el día que les corresponde venir a la pileta. Así que, bueno. Y la verdad, bueno, el primer día tuvimos un solo chico, pero, bueno, era cuestión de conocernos y de divulgar un poco que se estaba llevando a cabo el programa. Después, sí, por suerte mantuvimos una matrícula que siempre se mantuvo dentro de lo normal. Siempre tuvimos alrededor de 10 chicos aproximadamente, ¿no? Muy bien recibidos, muy apoyados por los padres. Los chicos también, con muchas ganas de ir, de compartir la mañana con nosotros, de pasarla bien. Y que esto supere lo que es la escuela, ¿no? Que los chicos tengan su momento de disfrute, que es lo que se pretende en lo que es el programa Escuelas Abiertas en Verano. Bueno, como los chicos hacía, bueno, varias veces ya, dos semanas aproximadamente que no han podido venir, hoy tienen exclusivamente el uso de la pileta, porque, como, bueno, allá no contamos con nada para que ellos puedan, o sea, nada en relación a lo acuático, ¿no? Hoy tienen pileta libre. Hoy van a realizar un poquito de corio, de karaoke con los profes de artística acá, y después tienen pileta porque a las 12 ya tenemos que volver para Santo Domingo. Bueno, el campamento va a ser el día miércoles, primero de febrero, a partir de las 6 de la tarde, acá en el predio de la pileta del club atlético. Bueno, solamente es para los chicos más grandes, ¿no? A partir creo que es de 10 a 12 años. Así que, bueno, quedan todos invitados a participar del cierre y los esperamos. La semana que viene ya finalizamos el viernes 3 de febrero con la escuela abierta en verano. El día primero de febrero, la sede de CEF, a cargo de la directora Juliana Valdivieso, realizará con el grupo de los más grandes, de los niños de primaria de quinto y sexto, un campamento donde, bueno, van a compartir desde las 6 de la tarde hasta el otro día, el mediodía, 12.30, que terminaría todo. Bueno, después en la sede de Santo Domingo y Las Armas, también se van a realizar los respectivos cierres, con acompañamiento familiar, con hamburguesadas, un almuerzo más que nada. Y bueno, también vamos a compartir en la pileta el acompañamiento de Santo Domingo, que vienen los chicos también grandes, a participar del campamento con la sede de CEF. La verdad que este año ha sido muy gratificante para mí. He recibido mucho acompañamiento de la inspectora jefe regional, quien también ha mediado para que el municipio y la gestión de Rapalini haya intervenido en las cuestiones de traslado de los niños de Santo Domingo a Las Armas, a Maipú. Después que, bueno, el tema de los profesores de la escuela de deportes, que intervengan en las prácticas de enseñanza con los chicos acá en la pileta. El recurso humano es muy valioso porque a veces por ahí se cree que se alcanza con lo que nos definen de escuela abierta en verano, pero a veces también necesitamos más acompañamiento. Tenemos las cinco sedes. Creo que fue una muy buena decisión de la inspectora jefe tomar esta iniciativa de abrir cinco sedes donde se atienda a la franja etaria de los niños, por ejemplo, de 3 a 5, en Jardín, que es una sede, de 6 a 11, que es otra sede, que es primaria, que es el CEF, secundaria, que es la sede que dirige Laura Luquez, que está a cargo de Laura Luquez, que, bueno, que también fue un evento bueno esto de convocar a los adolescentes que vienen, que hay inscriptos 70, que, bueno, que la matrícula va cambiando y va variando de acuerdo a las realidades que tenemos, porque, bueno, ingresó centro de día cuando ya comenzaron las actividades en el centro de día el personal. También muchos se van de vacaciones, van, vienen. La verdad que este año ha sido muy bueno. Mira, recibimos material de educación física, seis bolsas con muchos artículos, como redes, pelotas, aros, conos, varillas para hacer buceo, la verdad que muchas cosas hemos recibido. Por ahí nos faltó un poco lo de artística, pero, bueno, también la señora Marina Golé nos mandó material, que estoy muy agradecida porque, bueno, los días de frío acompañamos con eso también, que a veces los chicos no pueden meterse a la pileta, y nos trajo témperas, hojas, pinceles, que la verdad que nos sirve, y la verdad que estoy muy agradecida en ese sentido. Contamos la otra vez, alrededor de 380 chicos han venido, pero rotándose en realidad. La mayor cantidad de matrícula está en el CEF, que son 216, y bueno, después las demás sedes tienen sus respectivos números, ¿no? Pero la mayor cantidad de matrícula es en el CEF, que es primaria. La verdad que también esto del seguimiento de salud, el seguimiento del personal de inspectores, ahora tenemos el acompañamiento de la señora Fillodo, que es la inspectora de secundaria, quien está a cargo de la jefatura. La verdad que yo me sentí muy acompañada, muy bien, los directores de las sedes muy responsables, muy compañeros en todo sentido, y siempre abiertos a hacer todo lo que uno les propone, porque yo la verdad que pido y ellas me responden, y estoy muy contenta. El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana, recolección de residuos, en Maipú, domingos a viernes de 22 a 4, en las armas, martes por la tarde y viernes por la mañana, en santo domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana, recolección de ramas y escombros en Maipú, ramas, martes y jueves por la mañana, escombros, miércoles y viernes por la mañana, limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes de 7 a 13 horas. Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos, al teléfono 422-101, en el horario de 7 a 13 horas. Viví Maipú en verde. Lleva a Maipú donde quiera que estés, te invitamos a seguir las noticias las 24 horas, en las redes sociales y en internet. www.municipiodemaipú.com.ar Facebook Municipio de Maipú, Twitter Maipú Te Quiero. Noticias actualizadas todo el día, todos los días. El jefe de la Policía Comunal, comisario Ariel Álvarez, nos comenta acerca de los operativos de control y prevención de tránsito que se llevan adelante en nuestra localidad y de otros aspectos relacionados con la seguridad. Sí, como veníamos desarrollando en los últimos días, por orden de la superioridad, venimos efectuando operativos de control de motovehículos y de vehículos que circulan para que los mismos estén acorde a la ley nacional de tránsito, a la ley provincial de tránsito, y reúnan las condiciones de circulación que exige la mencionada ley. Como ha sido, obviamente, mucho hincapié en la concientización, en tratar de que la gente interprete rápidamente que tiene que ir con su vehículo en regla, usando la utilización del casco, obviamente, para prevenir cualquier tipo de accidente y lesión que se pueda procurar, y que estos vehículos reúnan las condiciones de transitabilidad que deben tener para que todos estemos más seguros. Los resultados son ampliamente positivos, pero no tanto en el tema represivo, porque si bien lo ulterior y lo último que se estila es labrar la infracción de tránsito, más que nada en la concientización y de que la gente tome conciencia que entre todos, si llevamos a cabo las normas de tránsito vigentes, podemos ordenar el tránsito, tener un tránsito más fluido y entre todos lograr una seguridad al transitar que después repercute en el beneficio de todo, evitándose accidentes, evitándose vehículos que no están en condiciones de circular y demás. Obviamente necesitamos que todos los actores que intervienen en esto, tanto nosotros como autoridad de constatación, el juzgado de falta como autoridad de aplicación, y la gente teniendo una cultura vial por lo menos importante, una educación vial importante, hagamos un aporte, una contribución para que esto salga adelante. No, de hecho estamos en una primera etapa de concientización y de que la gente tome debida razón y obviamente cuando hay una infracción, por ejemplo falta de seguro, y que repercute en varias, en una concatenación de infracciones, se labran y se produce la incautación del motovehículo quedando a disposición del juzgado de falta, como en esta última semana llevamos 16 motovehículos incautados que obviamente son puestos a disposición del juzgado de falta para regularizar por alguna de las circunstancias que les decía, ya sea por la ley de tránsito, la 24.449, o alguna situación de alguna ordenanza municipal que deba por lo menos ser ajustable desde el punto de vista legal. La documentación que tienen que portar, obviamente la documentación personal habilitante, la categoría habilitante para poder conducir el vehículo cual está en su poder, el seguro correspondiente, tanto para los motovehículos como para los vehículos, obviamente cédula verde, y obviamente volvemos a hacer hincapié en la fundamentación de la utilización del casco por una cuestión de seguridad para las personas que conducen los motovehículos. Tenemos cuatro oficiales recientemente egresados de la Academia de Policía de Prevención Local de Maipú, los cuales ya están prestando servicio, obviamente eso repercute porque se ve una mayor presencia policial, que la vamos a ir incrementando, al igual que los operativos, los vamos a ir intensificando en tanto y en cuanto regresen del cumplimiento del operativo solo los restantes oficiales, para ya poder obviamente diagramar un operativo de tránsito en conjunto y con mayor presencia policial y que abarque todos los barrios. Seguimos muy bien en cuanto a la prevención del delito y haciendo hincapié que está la policía de Maipú, que está comprometida, consustanciada y está trabajando para la seguridad de toda la comunidad y que necesitamos siempre el aviso del vecino, la confianza y esto se repercute en un bienestar para todos y se ve reflejado porque la acción de la policía está viva, es eficaz y está contribuyendo a la prevención del delito y atendiendo todas las aristas relacionadas con la seguridad. Entonces, en tanto y en cuanto a la confianza del vecino es depositada en la policía y esta vuelve en hechos concretos, hacemos que el engranaje de seguridad se encuentre sumamente aceitado para un mejor funcionamiento. Siempre vuelvo a decir lo mismo, que queremos el bienestar de la sociedad, que esta comunidad sea lo tranquila que es y para eso todos los días trabajamos. Estamos haciendo periódicamente reuniones con todos los actores que intervienen en lo que es la organización de la fiesta, ya sea la comisión del carnaval, la autoridad del ejecutivo municipal, con las aristas y las secretarías que tienen injerencia directa en la organización, la policía y obviamente las personas que tienen los quinchos. Estamos aunando criterios para que todas las acciones que despleguemos estén previstas, se pueda prever, minimizar las situaciones que se han ido viendo a través de los años que se podían, que eran perfectibles de modificarse y en ese camino estamos. Obviamente todos abocados a que salga una fiesta ejemplar y que toda la comunidad disfrute de su fiesta y más aún la gente que viene de afuera se lleve una impresión por lo menos importante de lo que es la calidad humana de la gente de Maipú y lo que es la calidad de su fiesta. Nosotros vamos a hacer un plan de seguridad íntegro que también tiene aristas a atender que son tres anillos fundamentales, que uno es el interior de la fiesta, la periferia de la fiesta y obviamente cada uno de los barrios. Nosotros vamos a diagramar una situación de prevención que no la vamos a dejar obviamente librada al azar. Va a ser consensuada y diagramada de antemano para obviamente optimizar el resultado del operativo de seguridad pública. La verdad que muy agradecido a la confianza que deposita la gente y que nosotros obviamente con responsabilidad y con compromiso la vamos a colocar a la calle a través de los procedimientos. Tanto en la prevención del delito que estamos haciendo como en estas cuestiones que podamos en tanto y en cuanto podamos atender es ordenar el tránsito y lograr que todos tomemos una concientización de lo que es la educación vial que repercute, vuelvo a decir, en el beneficio de toda la comunidad. Estamos en Necochea 227 acá en Maipú. Están haciendo las cloacas que era algo necesario que se necesitaba acá en el barrio. Los vecinos hace años que estamos pidiendo que tengamos las cloacas. Nosotros acá tenemos pozos de hace años y es como que nos cuesta a veces que vengan a desacotarnos porque a ver muchos pozos el camión no da abasto. A veces uno tiene miedo que se vaya a desgodonar o pase algo. Ya evita todo el problema de lo atmosférico. Se hizo la falta, ahora esto. Ahora ya que está completo todo. La verdad que estamos muy contentos. Entre todos, podemos prevenir la picadura del mosquito transmisor de Zika, dengue y chikungunya. Elimina los criaderos de mosquitos. Vestite con ropa de colores claros que cubra brazos y piernas. Aplícate repelente en las partes expuestas del cuerpo y renovalo con frecuencia. Coloca mosquiteros o telas metálicas en las aberturas de tu casa. Utiliza también espirales, tabletas u otros repelentes ambientales. Y para prevenir la transmisión de Zika, usa siempre preservativo. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Infórmate en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV. El encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.